Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, en esta ocasión les traigo nuevamente un tweet de Zenith, su twitter va a estar en la descripción por si desean ir a verlo y bueno en este tweet nos deja justamente la página web del evento de los faroles que según nos dice el que ocurrirá en la versión 1.3 la verdad es que yo he estado buscando información acerca de dónde está la confirmación de que este evento ocurrirá en la versión 1.3 porque es lo que se especula bastante pero no he encontrado la información oficial no sé si es que tal vez alguno de ustedes tenga la fuente oficial para decir que este evento ocurrirá en la versión 1.3 porque en sí la miniatura del vídeo el título del vídeo con el que verán esto es referido a esto que yo no he encontrado esta información oficial es por eso que a raíz de esto me gustaría teorizar un poco quiero dejar esto en claro van a ser teorías y rumores si quieren no va a ser nada de noticias oficiales partiendo de esta página que aquí justamente se ha vuelto a habilitar porque bueno aquí en la descripción de Zenith nos dice que la página web del festival de los faroles está en funcionamiento no hace mucho introduce el evento en el que puedes poner una nota de deseo en una linterna sin embargo todo lo que esté fuera de él está deshabilitado hasta que el evento oficial ocurra en la versión 1.3 y como les digo yo no he encontrado la fuente oficial que nos diga que va a servir en la versión 1.3 pero si es que ustedes tal vez la tienen me gustaría que me la compartieran por favor en la cajita de comentarios pero bueno chicos vamos a entrar a la página web y justamente ya se ha cargado y ahora si le damos en empezar viaje y nos va a mostrar toda esta animación está bastante guapa pero también decirles que esta página se supone que ya fue de la beta cerrada que hubo también hace algunos meses esta beta cerrada la verdad es que no sé cuándo cuando comenzó pero ya ya había salido este festival incluso si es que puede pueden buscar los vídeos en el canal de youtube oficial de games sin impact ahí están los vídeos justamente de este evento y bueno aquí nos pide que introduzcamos un deseo que bueno ya estamos para acabar el 2020 entonces bueno aquí voy a poner que que todo vaya mejor para todos en el 2021 porque bueno el 2020 ha sido un año bastante caótico y difícil para todos y listo entonces aquí le damos a crear y vamos a liberar la linterna y listo chicos entonces bueno la parte importante de todo esto o bueno para hacerles una revisión rápida así es que aplazan aquí pueden ver algunos deseos que es bastante interesante de ir leyendo pero lo más interesante de todo esto justamente las notas que bueno nos dice que la fecha y hora del evento es del 27 de marzo del 2020 a la hora depende de cada servidor al 31 de marzo del 2020 que como les digo fue de la beta cerrada entonces partiendo de esto y suponiendo como les digo esto va a ser una suposición un rumor una teoría lo que ustedes no es nada oficial pero bueno partiendo de esto si se llega a confirmar que justamente en el próximo año este festival va a ser en estas mismas fechas no coincidiría con la versión 1.3 puesto que bueno yo he hecho cálculos también de lo que se sabe que siempre ha sido así que la cada versión que saca mi joyo que saca de genshin impact dura aproximadamente seis semanas es decir son tres semanas para cada van partiendo de esto también como ya sabemos salió la versión 1.2 que haciendo cuentas debería durar como máximo hasta el 4 de febrero a partir de esto también deberíamos contar otras seis semanas de la versión 1.3 es decir se alargaría hasta más o menos del 23 de marzo y este evento está destinado a ser el 27 de marzo si es que se vuelve a cumplir esto este el próximo año es decir lo que también se decía que si ya o iba a venir con este evento entonces se alargaría se aplazaría se retrasaría la venida de siao hasta la versión 1.4 si seguimos estos cálculos entonces eso nos deja con una incógnita de qué personajes vendrán en los banners de la versión 1.3 entonces bueno chicos también decirles que en estos días se ha estado rumoreando que va a volver el banner de venti entonces yo tal vez diría que en la versión 1.3 vendrían los banners de jotao y también volvería el banner de venti o puede ser que mi joyo sorprende y saque otro personaje también otra cuestión también sería que este evento se cambiara este este año el año que viene es decir saliera por febrero por finales de febrero tal vez yo no creo que salga a comienzos de eso si lo veo complicado entonces yo diría que también el banner de jotao va a salir primero y después tendremos el banner de siao si es que llega a salir en la versión 1.3 otra teoría que también me gustaría compartir con ustedes es que tal vez no sé mi joyo cambia las cosas del siguiente año y ya las versiones no duren de seis semanas sino que pasen a durar nueve semanas y ahí sí coincidiría todo esto bueno más o menos coincidiría todo esto puesto que como les digo sea la versión 1.3 está destinada a salir el 4 de febrero eso sí creo que es casi confirmado puesto que en esta versión sólo vamos a tener los bandas ya anunciados de albedo y de ganjo entonces son seis semanas exactas sería hasta el 4 de febrero y a partir de eso como les digo seis semanas más sería 23 de marzo aproximadamente y podríamos alargar la versión 1.3 tres semanas más y ya coincidiría con estas fechas es decir saldría más o menos el banner deseado por el 23 de marzo que por ahí se da con este 27 de marzo que nos dice aquí entonces bueno chicos decirles que estas son mis teorías a raíz de estas notas son simplemente teorías estas notas que vemos aquí son de este año que la beta cerrada entonces no son nada oficial y bueno eso es en si esta parte del vídeo chicos me gustaría conocer sus teorías también en la cajita de comentarios o si es que tal vez tienen información oficial que no se desbaraten mis teorías también son bienvenidas yo la verdad es que me gustaría conocer noticias oficiales también además de sus teorías que todo es bienvenido de todo eso lo saben ustedes así que son bienvenidos de comentar cualquier cosa en la cajita de comentarios y bueno chicos una noticia un poco diferente es que también estamos próximos a que llegue el cumpleaños de song lee será el 31 de diciembre es decir ya mismo y también tendremos que esperar un poquito todavía para conocer cuáles serán los regalos que nos darán mi joyo puesto que siempre acostumbra regalarnos algo cuando cumpleaños alguno de los personajes y bueno chicos eso ha sido en sí este vídeo espero que les haya gustado como les digo todas sus teorías información oficial todo es bienvenido en la cajita de comentarios les recuerdo suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al vídeo y por último les invito a nuestro servidor de discord en el cual hablamos de genshin impact y nos vemos en un próximo vídeo